Y se preguntan a Mauricio cómo es Me voy a enseñar el gratuito La cultura compra Un momento, llámame Pegada a la ventana Del último tocar Que salió de la estación De la continental La partida Estabas tú Quien era la ventana Del ama Te llevas fuerte de mí La luz de las botellas Arribaban el ándel El fuego era intenso Se clavaba realmente Y guaró En tu mirada La que pensaba sin poder Ah, me desterraba Eso es lo que dice No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no El fuego es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!